Si algo pasa, está acá. Enterate con el mejor equipo. La actualidad y la política. Los policiales más intrigantes. Y lo que pasa en el mundo del espectáculo. El diario de Mariana. Ya sabes, todas las tardes te ponemos al día. Te esperamos. De lunes a viernes en el 13 Internacional. Agárrese, ¿comenzamos a jugar? Nuestros invitados solo piensan en ganar. El que pulsa primero contesta. Y esto es por velocidad. Uy, ya, ya. Listo. Sí, le diré. No. Cinco segundos se va ahora para el equipo. Lo voy a decir, va a ser muy parejo, está bien. Pasapalabra. ¿Lo querés ver? Sí. Ahí lo tenés. Lunes a viernes en el 13 Internacional. Un viaje al pasado. Bruno Figuez. Bienvenido a la Argentina. Gracias. Una historia de pasiones. Sus ojos son muy transparentes, lo dicen todo. Ah, sí. ¿Qué dicen? Que está a gusto estar aquí conmigo, por ejemplo. Traiciones. Los voy a descubrir. Mi venganza va a ser tan lenta. Nadie se ríe de mí. Y los mandatos de una época. Te vas a casar, aunque te tenga que tener encerrada el resto de tu vida. Entonces me voy a ir de esta casa. En una superproducción imperdible. Salía de te agradarías. Benjamín Vicuña, La China Suárez, Gonzalo Heredia, la participación especial de Albert Baró. ¿Qué le dije? Y un gran elenco. ¿Dónde vas? Voy a ajustar cuentos con Torcuato Ferreira. Argentina, tierra de amor y venganza. De lunes a viernes en el 13 Internacional.